y cómo estamos pues mi gente ahorita este día vamos a ir al in and out vamos a ver si compramos algo de comer van a ver qué y siempre 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 está lleno día tarde noche cualquier hora aquí siempre está lleno esta es la cola o la línea para los que van a ir ahí a pedir que sólo van de paso en el carro pues ya de tanta que es la cola que usted no tiene que ni llegar a la ventanilla para que le tomen la orden desde que se la toman y ahí adentro está bien lleno así que vamos a ir adentro y vamos a ver qué ondas vamos a ver qué tal y cómo está esta es la línea ahorita para lo que vamos a ordenar vamos a decirle que no hay muchos asientos aquí para comer un poquito no está muy grande está poquito aquí chiquito ahí está el baño por si usted quiere ir al baño pero sí creo que casi casi no hay sillas aquí donde comer hay pocas nomás así que vamos a ver qué ordenamos vamos a ordenar unas hamburguesas unas para llevar y unas para comer aquí bueno vamos a ver qué ondas ya se dieron unas órdenes para alguien allí ahí va el chamaco a traerlas aquí siempre está lleno no sé qué onda pero este es como el in and out es como así como el chic filet es bien parecido porque el chic filet también es bien bien famoso y siempre pasa lleno porque está así como vamos a decir aquí en la calle de carne puro de carne que no te venden de pollo y el chic filet no te venden de carne sólo te venden de pollo entonces es como pollo fresco y carne fresca vamos a ver qué tal bueno ya casi vamos a pasar creo que vamos a pedir una número uno y dos tres número dos solo que una asignada y uno con tres ya casi pasamos esta es la soda la bebida están preparando no hola hola can i get a number one for you to eat here with everything on it and also let me get two numbers 2 es 2 goles. ¿Oñas? Sí. Todo. Y el número 2 es solo pleno. Entonces tienes 4 millones de bebidas, 4 frijos. She's going to play. Double Double with onion and 2 cheeseburger with onion. Ok, sí. 38 o 40. Aquí ya vamos con nuestras bebidas. Las vamos a agarrar. Si se miran. Hay un montón de gente ahorita trabajando. Aquí están las bebidas. No sé qué voy a agarrar, pero... Ya, vamos a agarrar creo que... Quiero ver una... Una coca. Esta va para aquí. Y... Las demás creo que... Limonada. Las voy a llevar limonada. Las demás. Uy, ya se nos sentaron ahí donde nos íbamos a sentar. Vamos a ver dónde nos sentamos. Este recibo, no sé. Que lo hice. Este recibo ya se me había olvidado. Vamos a traerlo. Y... Creo que me vamos a sentar. No sé. Por aquí. Por aquí. Allí ya está ocupado. No sé dónde me voy a sentar. Creo que me voy a sentar por... Allá. Aquí me voy a sentar. Y pues... Vamos a esperar que... Que la comida... Que nos llamen por el número 39. Y vamos a ver qué onda entonces. Que pedimos cuatro combos. Nos salieron 38 dólares. Eso es lo que cuesta aquí. En el in and out. En el in and out. Déjame decirles que aquí. Pues el in and out. Solo está aquí en California. Es lo que tengo entendido. Que solo aquí en California venden. Esos son los... Esos son los tres combos que le venden. Esos son el... Esos son los únicos combos que le venden. El uno, dos y tres. Ahí usted si decide si los quiere. Así. Eh... Le venden solo las hamburguesas. Aparte también. Ahí están los combos. Y también le venden las sodas. Y le venden unas papas locas. Ahí le venden unas papas locas también. Que le vienen con carne. Queso. Y un montón de cosas. Es lo que esperamos nuestra... Nuestra... Aquí hamburguesa. Ahí estamos. Y vamos a tomar de aquí. Voy a ir caminando. Porque allá ya me llamaron a las 38. Ahorita el 40. Voy a ver si... Ya está aquí el número 39. Vamos a agarrar un poco de ketchup. Ya llevamos aquí nuestra... Nuestra ketchup. Ya nos están llamando. Pero primero voy a poner la ketchup. Aquí en nuestra mesa. Vamos a ir a traer nuestra... Nuestra hamburguesa. Como les digo. Sorry. Excuse me. 39, ¿no? Sí. 31, por favor. Ya está. Ya está aquí la de nosotros. Vamos a llevarla. Estas son las hamburguesas de Lean and Out. Esta es una... Double Burger. Con sus papas. Y la vamos a comer. Y luego a comer. Y luego a comer. Aquí están las otras que llevo para llevar. Y así es. Bueno pues. Que tengan buen día. Y los dejo aquí con esta sabrosa hamburguesa. Miren. Riquísimo. Este es el Lean and Out de California. Hasta luego.